Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Zuliano F.I.S. El debo estar realizando este pequeño proyecto, es un reloj de las más. El cual le adaptamos unas perlitas acá para que sea un poco brillante, un poco diferente. Le colocamos las agujas. Acá tiene su máquina. Si quieres aprender a realizar este reloj paso a paso, pues queda hasta el final del video. No olvides suscribirte a nuestro canal ya que vamos a estar compartiendo unos tutoriales que te pueden interesar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!